¿Qué es el plan de inversiones 2017? ¿Qué es el plan de inversiones 2017? Actuaciones en espacios públicos que se encuentran deteriorados. Iremos también a los parques, a las áreas infantiles de la ciudad de Toledo. Obras necesarias, demandadas por los vecinos y que el objetivo que tenemos es hacer la vida mucho más fácil a los toledanos y a las toledanas. ¡Gracias! ¡Gracias!